hola amigos de youtube como están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de php desde cero amigos continuamos viendo nuestra estructura de control if else pero como lo pueden ver en el título del vídeo el día de hoy vamos a ver cómo utilizar un if else múltiple ojo muy importante es muy distinto un if else múltiple a un if else anidado el día de hoy vamos a ver lo que es un if else múltiple bueno ya sabemos cómo funciona esta estructura de control a partir de una operación lógica o una comparación lógica como ustedes lo quieran ver obtenemos un valor booleano falso o verdadero si nuestra estructura if detecta que el valor que está aquí es verdadero va a ejecutar el código que esté dentro de su bloque ahora como creamos un if else múltiple bueno bastante sencillo cuando nosotros creamos nuestro if se agrega el es en la parte de abajo automáticamente incluso se los voy a demostrar voy a eliminar este vamos a colocar la palabra if y en la parte de abajo podemos observar que aparece y si yo le doy clic aquí aparece ya mi estructura completa del if else y aquí yo puedo agregar más de una condición cómo puedo agregar más de una condición de la siguiente manera por ejemplo vamos a evaluar una variable vamos a crear una variable aquí que mi variable va a ser número va mi variable va a ser número y va a contener no sé vamos a hacerlo para calificaciones mejor calificación esta calificación va a ser un número 9 ahora lo que vamos a hacer es un pequeño una pequeña funcionalidad que nos muestre dentro de la pantalla ojo que nos muestre dentro de la pantalla un mensaje de felicitación si la calificación es mayor a 8 es decir si es 9 y 10 y si la calificación es menor a 8 pues que nos ponga un mensaje que diga felicitaciones 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 tu calificación es muy buena así nada más y aquí viene lo interesante de hecho voy a separar un poquito esto para que se pueda ver mejor después de que yo ya agregué mi primer condición voy a poder agregar otra condición aquí mismo en el else como lo voy a hacer de la siguiente manera frente al else voy a colocar otro if y después voy a abrir y cerrar paréntesis dentro de esto puedo colocar yo otra condición si calificación es menor o igual a 7 que me muestre un mensaje que diga pon más atención a tus estudios listo y ojo vamos a poner aquí otro else solamente para terminar un else si la calificación no es ni mayor a 8 ni menor a 7 es decir ok aquí estoy eliminando varias varias condiciones no vamos a cambiar nuestra nuestra pequeña este restricción vamos a poner si la calificación es igual a 10 que me muestre felicitaciones tu calificación es igual a 7 si la calificación es mayor vamos a poner mayor incluso vamos a dejarlo con 7 nada más si la calificación es igual a 7 quería poner aquí lo que es una operación lógica compuesta pero todavía no vemos lo que son operaciones lógicas compuestas por por eso vamos a dejarlo de esta manera que sea un poco más sencilla más adelante vamos a ver ya lo que es una operación compuesta bueno y si nuestra calificación no es ni 10 ni 7 bueno simplemente vamos a poner aquí un print que diga tu calificación no es ni 7 ni 10 perfecto con esto se va a poder demostrar el funcionamiento de nuestro if else múltiple vamos a revisar nuevamente tenemos una variable que contiene un número mi variable es calificación ahora la variable calificación se evalúa si calificación es igual a 10 bueno me va a mostrar un mensaje que diga felicitaciones tu calificación es muy buena si la calificación es igual a 7 me va a mostrar otro mensaje que diga pon más atención a tus estudios y si la calificación no es ni 10 ni 7 me va a mostrar un mensaje que diga tu calificación no es ni 10 ni 7 vamos a guardar esto y vamos a revisar vamos a revisar nuestro pequeño programita vamos a ir a localhost recuerden localhost tenemos que acceder a nuestro curso ojo muy importante vamos a poner localhost ok después curso y luego vamos a colocar holamundo.php damos clic en enter y listo podemos observar ahí que ya nos está mostrando un texto dice tu calificación no es ni 7 ni 10 porque nos está mostrando este texto bueno vamos a revisar nuestro archivo la calificación vale en este momento 9 como la calificación no es exactamente igual a 10 esta comparación nos devuelve un valor de false y por lo tanto no ejecuta este código la calificación tampoco es igual a 7 por lo tanto la calificación perdón la condición de esta parte nos devuelve también un false y tampoco va a ejecutar este código y después ojo vamos al else else que está solo en la parte de abajo como ninguna de las otras condiciones se ha cumplido va a ejecutar siempre ojo siempre que ninguna de estas condiciones se cumpla va a ejecutar el código que está al final por lo tanto nos está mostrando el código tu calificación no es ni 7 ni 10 aquí lo tenemos ahora si yo cambio la calificación a 10 le doy clic en guardar y recargo me va a mostrar el mensaje que dice felicitaciones tu calificación es bastante buena o es muy buena y si yo lo cambio a 7 guardo y recargo me dice pon más atención a tus estudios si yo pongo cualquier otra calificación por ejemplo un 6 guardo y recargo tu calificación no es ni 7 ni 10 a ver como va a funcionarnos esta pequeña estructura de if else múltiple bueno va a funcionarnos cuando nosotros querramos evaluar una variable y querramos hacer distintas operaciones o distintas ejecuciones de código dependiendo de el valor que contenga esa variable ojo podemos nosotros evaluar aquí no sé incluso texto podemos evaluar algunas otras otros tipos de datos para que podamos ejecutar el código que nosotros necesitemos digamos que nuestra estructura if else múltiple nos da la posibilidad de ejecutar varios tipos de código dependiendo de el valor que contiene una variable bueno amigos pues si tienen alguna duda de cómo funciona nuestra estructura de if else múltiple no se preocupen déjenla aquí debajo en los comentarios o enviénmela a las redes sociales para que les pueda responder un poco más rápido no olviden compartir este vídeo suscribirse dejar su like y nos vemos en la próxima bye y nos vemos la próxima por la próxima no 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 Gracias por ver el video.